Amigos como están? Un loot que se llama asalto árido Valor 1800 cut points Veamos Tenemos una pantalla de carga Sacar con armas Tener another bullet arma Tactico también Respecto de operador y adoré chicos maravilloso que es el día de hoy es la primera novedad que tenemos y tenemos a la mitad práctico test vales más populares chicos el borde táctico 2 patrulla nocturna de los cobros después aunque cuantos son los cobradores identidades práctico práctico tenemos al guerrero 2 estamos en la chamba chicos ambas y esas proyectos con nuevo yo creo probable oriental chicos acá como ya tenemos a muerto de arma tenemos de asalto y tenemos táctico doble tono chicos a arma y tenemos a ver de precisión tenemos una arma corta acá que me da arma y la pantalla de carga y valor dos points la sección de para ti por la humanidad chico una táctica 2.0 que ya lo hemos visto anteriormente en las el día de hoy chicos para la última ah looking let's go